En el mundo del espectáculo suele haber diferencias entre los artistas, lo que en muchas ocasiones provoca polémicas que resultan llamativas para el público. Entre 1996 y 1997 los tres tuvieron la oportunidad de participar juntos en una telenovela. Tú y yo, donde surgió algo entre Arlette y Joan cuando este último y Maribel eran pareja en la vida real. Por lo anterior, en el transcurso de las grabaciones del proyecto de Televisa, el matrimonio culminó. Al respecto, la hermosa actriz decidió hablar sinceramente para una entrevista con el programa Ventaneando, en donde dijo, Fui una víctima de las circunstancias. Yo tenía 19 años. Estaba trabajando con un señor que estaba acostumbrado a chulear hasta a las escobas. En ese momento, ¿qué haces si tienes que llegar a trabajar diario con una persona así? No era molesto, era carismático, encantador. Asimismo, aseguró que Sebastián era un caballero en el sentido más amplio de la palabra, hecho por el que Maribel tomó venganza, pues en la telenovela le dio una fuerte cachetada como parte de una escena, situación que no desaprovechó la mujer herida. Arlette comentó que lamentablemente su personaje se prestaba para eso, y la colocaba en una situación terrible, pero aseguró que toda la historia que se inventó sobre el romance no es del todo cierta. Eran se quejó de que Carla Extrada no la buscó para preguntarle su versión e incluir su historia en la serie que realiza sobre Joan Sebastián, y declaró, ojalá que les quede bien, porque, no hubo investigación a fondo. Dudo que vayan a tocar el tema, nunca he estado negada a que platiquen conmigo. Me parece como ilógico que no me pregunten a mí si me van a representar. Sin duda, siempre existen dos versiones de una historia, y Arlette espera poder contar la suya para que no se digan cosas que no pasaron en realidad. Con información de El Universal, Youtube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.